Saludar, saludo. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Saludamos, saludo. Saludamos, saludo. Saludad, espalda, espalda, saludo. Saludad, mejilla, 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 saludo. Eso, mi pequeño, muy bien. Eso, bienvenido, pequeño. Muy bien chicos, excelente, muy bien mis pequeñitos, entonces mis pequeños ahora todos han trabajado, a ver vamos, librito de personal social a página 187 donde ustedes han trabajado, ¿Qué encontramos en el cielo? ¿Qué encontramos? El sol, la luna y las estrellas, estamos viendo, miren ahí, muchas cosas, miren estamos viendo el sol, el sol dice es una estrella, es decir un cuerpo celeste que brilla con luz propia, es la estrella más cercana a la tierra, ahí estamos viendo, mi pequeñito, miren ahí, vamos a ver, ahí está, miren, muy bien, dice la estrella posee, dice luz, propia y radio energía, existe miles de millones, miren qué bonito la estrellita, ahí está la luna, es el único satélite natural del planeta tierra, tiene tamaño cuatro veces más pequeño que la tierra, ahí estamos viendo entonces la luna, estamos viendo el sol y las estrellas, mis pequeñitos, estamos viendo sus características, muy bien mis pequeñitos, entonces estamos viendo ahí algunas características del sol, la luna y las estrellas, muy bien, muy bonitos, entonces ahora ustedes a ver, la página han desarrollado, la página 187, donde ustedes van a decorar con diversos materiales, a ver mi florcita, me va a enseñar, florcita, ahí está, florcita, muy bien, 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 entonces ahí hay actividades que también nosotros hacemos de día y de noche, ¿no? Muy bien, Caleci, a ver, Caleci, me va a mostrar, a ver, Caleci, qué bonito, bonito, Caleci, excelente, muy bien, Caleci, gracias, a ver, ¿quién más por ahí terminó? A ver, a ver, mi Sebastián Quirica, también ya terminó, very good, muy bonito, very good, Sebastián, excelente, a ver, mi pequeño Jeremy, ahí está Jeremy también, muy bien, Jeremy, excelente mi Jeremy, muy bien, a ver, me va a mencionar, a ver, florcita, me va a decir, ¿qué actividad hace de día? A ver, a ver, cuando sale el sol, a ver, ¿qué actividad puedes hacer de día? A ver, a ver, a ver, a ver, muy bien, muy bien, muy bien, a ver, vamos a decirle a Jeremy, Jeremy, muy bien, ah, ya está la noche, muy bien, Sebastián, para descansar, muy bien, Sebastián, la noche para, cuando sale la luna, a ver, para descansar, para dormir, ahí está, muy bien, Sebastián, excelente, very good, muy bien, muy bien, amiguito, excelente, le dices a mi amiguito, muy bien, muy bien, a ver, ¿quién más? A ver, mi pequeñito Luca, me va a enseñar su tarea, ahí está, excelente, Luca, muy bonito, muy bien, muy bien, pequeñito, a ver, ¿quién más terminó? Tiaguito Bautista, a ver, mi Tiaguito terminó, ¿quién más terminó? Sebastián, reza, a ver, mi Caleci ya me mostró, mi Areñita está un poquito de luna, muy bien, mis pequeños lo han hecho, muy bien, mi Jeremy, mi Sofía, terminó su hojita, a ver, enséñame tu librito, está trabajando, ay, excelente, muy bien, mi pequeña Sofía, excelente, muy bien, mis pequeños, entonces, todos enseñando, nos despedimos, muy bien, mis pequeñitos, entonces, oye, hemos visto su característica del sol, la luna y las estrellas, qué bonito, muy bien, mis pequeños, entonces, miren, todo lo que existe en el planetario solar, vamos viendo, ¿verdad? Muy bien, pequeños, entonces, nos despedimos, mis amores, y nos vemos prontito, pequeños, muy bien, mis pequeñitos, ahí está, excelente, mis pequeñitos, excelente lo han hecho, muy bien.